Protección IP68 de nuestras cajas de empalme vertical Nuestras cajas de empalme cuentan con una protección IP68, lo cual significa que tienen una protección ante el polvo donde ninguna partícula entra a la caja Y la protege ante la filtración del agua Por lo tanto, su funcionalidad no se ve afectada si son instaladas en ambientes hostiles Gracias a su cubierta rígida que protege los empalmes y conexiones de fibra óptica También tiene protección contra los rayos UV Demostraremos la efectividad de su protección sumergiendo una caja de empalme vertical OPCB48 de 48 fibras Sumergimos la caja en agua por algunos minutos Es posible observar que no se crea ni una sola burbuja de aire Por lo tanto, el agua no se llega a filtrar dentro de la caja Sacamos la caja de empalme después de un tiempo sumergida Podemos comprobar la eficacia de la protección ya que el papel ha quedado totalmente seco Este tipo de caja es ideal para pequeños enlaces Puede instalarse sobre muros, postes o en aplicaciones subterráneas como registros Cuenta con 4 puertos para cables de 8 a 13 milímetros y una capacidad para 4 cassettes Fibra Market, el mercado de la fibra óptica 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 CC por Antarctica Films Argentina